tenemos hoy el gusto de tener en los estudios virtuales de radiográfica aquí en Buenos Aires FM 89.3 y también para Radio Frecuencia 808 de Salinas Leticia Ponazo y que te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista Leticia, buen día. Hola, buen día Roberto. Leticia, un poco el motivo de este encuentro es que nos cuentes esta presentación del libro que hiciste en la Feria del Libro de Montevideo, la Feria Internacional de Montevideo, que es el lenguaje del silencio. Bueno, este fue también motivo de tu maestría en la Facultad de Comunicación, ¿verdad? Exacto. Esto fue el proyecto para la maestría y la defensa de la tesis, que después lo presenté a un proyecto de los fondos concursables del MEC, del Ministerio de Cultura, y fui una de las seleccionadas en la categoría edición para la edición de libros, y bueno, y esta tesis fue reformulada y adaptada para que tuviera formato, para que tuviera formato libro. Leticia, ¿cuánto hace que venís trabajando en arte funerario? Y bueno, la maestría fueron cinco años, y antes de esto había hecho unas notas para unos medios de prensa que había cuadrado para el Día del Patrimonio, y quería hacer una nota un poco diferente a los lugares turísticos que por lo general se nombran en esta fecha especial, y surgió la idea de hacer el Cementerio Central. Así que te diré hace más de 15 años. Un montón, un montón. Es decir, te has dedicado básicamente al Cementerio Central. Exacto. Porque el Cementerio Central es el más antiguo de Montevideo, que se construyó en 1835, entonces para mí este cementerio, además que ya desde chica me llamaba la atención porque pasábamos por ahí con la camioneta cuando íbamos a la escuela, cuando me llevaban a la escuela, me pareció que, más allá de esta curiosidad que tenía, es un cementerio significativo para la ciudad, por eso mismo, porque fue el primero y porque era el único donde la gente podía ser enterrada. Y entonces por ello nos habla de nuestra sociedad, de nuestra cultura, nuestra economía, nuestra política, cómo se fue desarrollando Montevideo a lo largo de todos estos años. O sea que el Cementerio es como una especie de museo histórico en algún punto. Es que sí, es como se suele decir, es un museo al aire libre, ¿no? Porque si vos haces una recorrida por el cementerio te vas a encontrar con obras arquitectónicas de relevancia, vas a encontrarte con nombres de personalidades que hicieron a la historia del país, a la cultura, y vas a encontrarte también con, por ejemplo, arquitectos o artistas de renombre, que también los podés ver fuera del cementerio, que eran quienes también hicieron a la estética de la ciudad. Por ejemplo, Juan Sorrilla de San Martín, Antonio Pena, Chepes, entre otros artistas destacados. A ver, empecemos por alguno de ellos. Tú decís que también hay tumbas o mausoleos que están hechos por artistas, por arquitectos de renombre. Empecemos por alguno. Bueno, podemos encontrar, sí, a un jefe, por ejemplo, que él está en una de las etapas más modernas del cementerio, y por lo general lo encontramos con representaciones de crucifijos o Cristo. Después podemos ver a Antonio Pena, que por lo general tiene monumentos de gran volumen. Después, sí, bueno, Sorrilla de San Martín. Después, a ver si está ahí. En realidad, para mostrar también las fotos, ¿no? Luego, que son representativas. Las fotos me las podés mandar, después no hay problema. Las fotos me las mandás y las proyectamos aparte. Antonio Pena es interesante, porque Antonio Pena es uno de los autores del monumento que tenemos acá en Buenos Aires, que donó la ciudad de Montevideo, que está en Plaza Lezama. Así que a Antonio Pena lo tenemos por acá también. Y ahí, cuando hay una obra allí de Pena, y la gente, por lo general, la conoce, ¿no? O le da relevancia, o la ve, digamos. Pero estas obras, como están en un lugar casi desconocido por los ciudadanos, no se le da esa importancia que si estuviera, por ejemplo, en una plaza. La gente, por lo menos acá en Montevideo, no suele ver esta importancia escultórica que tienen en este recinto, ¿no? Que si estuvieran en otro lugar, se le daría la importancia patrimonial que tienen. Ya sea por las dimensiones en su material, o por quien lo hizo, ¿no? Me parece que eso está bueno resaltarlo. De que hay grandes escultores y hay obras de arte muy interesantes en el cementerio que no tienen su relevancia porque están en un recinto que quizás mucha gente le tenga miedo entrar. Pero que proyectan quiénes somos nosotros, y cómo se fueron dando las evoluciones sociales, estéticas y políticas de cada ciudad. La diferencia quizás que tiene Argentina con nosotros es que tiene una buena dinámica en lo que es el turismo funerario. Está marcado dentro de la agenda de qué visitar. Acá en Montevideo todavía no empezó este tema, o... Bueno, empezó pero es muy incipiente. Son visitas, por ejemplo, al cementerio central muy puntuales, y no está esa dinámica que, bueno, no sé, lunes, miércoles y viernes, de tal hora a tal hora, uno puede ir a recorrerlo con una guía que le vaya explicando lo que está viendo. Entonces, eso es un punto que estaría bueno resaltar y ponerlo en práctica. Leticia, si tuvieras que... ¿Se puede hablar de estilos a lo largo de la historia de su fundación hasta ahora? ¿Estilos de arte funerario? Sí. Sobre todo en el primer periodo del cementerio, que hay unas investigadoras que hicieron antes un trabajo muy extenso, que se llama Erkini y Vieli, y ellas dividieron el cementerio en cuatro etapas. Y en esta primera etapa, desde su comienzo, hasta 1860, el cementerio se podían encontrar, sí, representaciones funerarias, tibias, calaveras, gusanos, que hacía que la gente pudiera verse desde otro lugar. ¿Por qué? Porque en ese momento la sociedad convivía con la muerte, había peste, estaba el cólera, la fiebre amarilla, no había saneamiento. Entonces las enfermedades eran de mayor propagación, y entonces la muerte convivía con el ciudadano. Y como convivía con el ciudadano, había que mostrarlo también. Y por eso en este periodo corto se pueden ver estas simbologías funerarias, que después desaparecen en el cementerio, y empiezan a representarse, por ejemplo, quienes son las personalidades más relevantes de la política. Entonces se empiezan a representar con gustos o medallones. Después hay excepciones, por ejemplo, de los cuerpos yacentes, de los fallecidos, para luego pasar a otra etapa, a otro estilo que sería representaciones más cristianas, cruces, crucifijos. Y en una última etapa, ya lo que es el arte funerario, las representaciones, que se pueden ver, decaen. Porque la muerte ya empieza a desaparecer, a ver, desaparecer de... Se la empieza a ocultar, ¿no? Por un cambio de sensibilidad que hubo en la sociedad. Con esta primera etapa, donde la muerte estaba dentro de la vida cotidiana, por esto que te refería hace un momento, la muerte se vivía en compañía, se vivía en familia, se avisaba quiénes estaban a punto de fallecer, entonces venían familiares, vecinos, se hacían rituales específicos, se tomaba el diático, se llamaba el sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este cambio... Todos estos rituales funerarios fueron cambiando por este cambio de sensibilidad, que decía que la muerte ya debía pasar a un ámbito más privado. ¿Por qué era de mal gusto mostrar la muerte? Recordemos también que era muy común, por ejemplo, que los velorios duraran dos, tres días, o que, por ejemplo, se llevara al fallecido en un cajón abierto, ¿no? Que se velara a cajón abierto. Todo esto era de mal gusto. Había que apartarlo de la vida cotidiana. Entonces, todo este cambio de sensibilidad se proyecta también en el cementerio y en el arte funerario, que va desapareciendo a lo que vemos hoy, que quizás ya sea el sumum, que es la lápida con la inscripción del nombre, el fallecido, la fecha de nacimiento y disfunción. Como, por ejemplo, podemos ver en los cementerios privados, que es lo más sobrio que hoy podemos encontrar. Porque estas representaciones que se hacían, estas construcciones funerarias, sean panteones, lápidas, eran una forma también de mostrar, no solo el sufrimiento, sino también el capital económico o de poder político que tenía la familia o la persona fallecida. Hoy esto ya no es común en nuestra sociedad, ¿no?